Detrás de los latidos Y de luma contra luz Detrás de los espejos y las sombras estás tú Detrás de las pisadas de los que vienen y van Detrás de un calendario que adelanta marcha atrás Detrás de cada foto de su cara y de su cruz Detrás de la prisión de mis nocturnos estás tú Y por más que me digo mil veces Que debo seguir vivir Y por más que reniego tu nombre No puedo librarme de ti Porque estás en las canciones En la postura de mi cuerpo En los colores En otros labios y otros besos En poemas que me recuerda que no están En los silencios de la noche gritan En mi soledad y en la mañana Siempre desnuda de color en las ventanas Cerrada de corazón en esta sala Que ya no vuelan hacia el sur detrás de todo Detrás no hay nada más que tú Detrás de cada esquina de esta fría y gran ciudad Detrás de ese teléfono que se olvida de hablar Detrás de la tormenta de la calma y la quietud Detrás de otro gesto y otras voces Estás tú detrás de cada abrazo Que hace despertar mi piel Detrás de cada carta que escribí y que quemé Detrás de negro cielo blanco invierno mar azul Detrás de cada día y cada noche Estás tú Y por más que me diga mil veces Que debo seguir y vivir Y por más que reniego tu nombre No puedo librarme de ti Porque estás en las canciones En la postura de mi cuerpo En los colores En otros labios y otros besos En poemas que me recuerda que no están Y en los silencios de la noche Gritan en mi soledad Y en la mañana Siempre desnuda de tu olor en las ventanas Cerrada de corazón en esta sala Que ya no vuelan hacia el sur detrás de todo Detrás no hay nada más que tú Dentro de todo No queda nada Solo tú Solo tú Solo tú Que ya no vuelan hacia el sur detrás de tu olor en las ventanas Gracias.